Cuando estudiamos el curso, es muy común caer en una confusión o incluso un conflicto si no se entienden las dos cosas que vamos a ver en el video de hoy. Esta confusión surge cuando leemos cosas como el tiempo no existe, el cuerpo no existe, el mundo no existe o incluso cosas como que la separación nunca tuvo lugar o que somos perfectamente inocentes. Obviamente esta confusión surge porque nuestra experiencia es todo lo contrario a lo que el curso está afirmando. A nosotros, tanto el tiempo como el mundo como el cuerpo, nos parecen algo muy real. Dentro de esta experiencia es como si la separación efectivamente hubiera ocurrido y la idea de que todos somos perfectamente inocentes es bastante difícil de tragar cuando vemos todas las cosas que suceden en el mundo. Aún así, el curso afirma que todas estas cosas no son reales. Vendría bien que nos preguntáramos por qué o para qué estamos viendo algo que no es real, pero esto es un tema para otro video. Ahora avancemos con los dos puntos que te quiero compartir. Y de hecho, el primero es muy simple. Recordemos que para el curso, la mente tiene un gran poder y el poder de la mente se transfiere a todos sus pensamientos, no importan si son reales o si no. Lo que esto significa es que cuando una mente cree en algo, eso se vuelve real para la mente. El curso lo explica de una manera muy simple cuando nos dice lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Obviamente hay muchas más citas que hablan de esto. Por ejemplo, cuando crees en algo, haces que sea real para ti. O las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. También nos dice de forma invertida, es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. Por conclusión, vemos aquello en lo que creemos. Y una más, creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, es un error. Es decir, creer que las ilusiones no tienen poder es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Nada que un hijo de Dios crea deja de tener poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Comprender el poder que tienen las creencias y el hecho de que creer en ellas las vuelve reales para nosotros es esencial para practicar este curso. Por todo esto, el curso nos dice que este sueño, esta pesadilla del ego, es tan real en apariencia. Ahora, llegado a este punto, podríamos volvernos a preguntar ¿por qué creo en lo que creo? Pero una vez más, eso es un tema para otro video. Ahora avancemos con el segundo punto. Y este tiene que ver con darnos cuenta de que el curso se expresa en dos niveles. Por un lado tenemos el nivel de la realidad y por otro lado tenemos el nivel del sueño, el nivel de la verdad y el nivel de las ilusiones, el nivel del conocimiento y el nivel de la percepción. O si quieren, el nivel metafísico más allá del tiempo y el espacio y el nivel ilusorio de la experiencia dentro del mundo, del tiempo y el espacio. Demos algunos ejemplos para que esto se entienda correctamente. La afirmación, el tiempo no existe, pertenece al nivel de la realidad. Dentro de este sueño, el tiempo parece ser algo muy real y de hecho el curso nos dice que podemos y debemos utilizarlo en favor de la realidad. Pasa lo mismo con el cuerpo. El cuerpo en el nivel de la verdad, en el nivel metafísico, no existe, es ilusorio. Pero aún así dentro del sueño parece ser muy real. Y el curso nos dice que a pesar de que sea ilusorio puede ser utilizado como un medio de comunicación y que a pesar de que no haya sido creado por el amor, puede ser utilizado para los fines del amor. Y quizás uno de los ejemplos que generan más confusión y por ende es muy importante entenderlo es el tema de la inocencia. Porque la inocencia de la que habla el curso opera en el nivel de la realidad, no dentro del nivel del sueño. Por eso nos va a decir, ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Aquí tiempo y eternidad representan los dos niveles. Tiempo es el nivel del mundo, el nivel del sueño, y eternidad el nivel de la verdad o la realidad. Ahora, a la hora de estudiar el curso es evidente que es importante entender esto, pero por sobre todo saber ubicar cada idea, cada afirmación que el curso hace en el nivel correspondiente. ¿Por qué de lo contrario vamos a caer en lo que nosotros llamamos la confusión de niveles? También es importante entender esto y evitar esta confusión para que podamos practicar verdaderamente lo que este curso nos está proponiendo. Porque mucho de lo que el curso nos ofrece, muchas prácticas que el curso nos ofrece, muchas ideas que el curso nos ofrece, operan dentro del nivel del sueño y nos ayudan a salir de él. El ejemplo más paradigmático es el del perdón. El perdón es una ilusión que opera dentro del nivel del sueño y nos ayuda a salir del sueño. Pero el perdón, en la realidad, en el cielo, no tiene ninguna utilidad. Pasa lo mismo con muchos otros conceptos del curso. En la realidad, en el cielo, en la eternidad, en el conocimiento, en el nivel metafísico, llámalo como quieras, no es necesario ni el milagro. Ni la expiación, ni la percepción verdadera, ni el perdón. Todas esas son herramientas, para llamarlas así mal y pronto, que son aparentemente necesarias dentro de la ilusión, dentro del sueño. Ahora, el problema suele ser que muchas veces agarramos afirmaciones del nivel de la realidad y tratamos de meterlas a la fuerza dentro del nivel del sueño donde no aplican. Esto es lo que el curso mismo llama el uso incorrecto de la negación o, por ejemplo, como comúnmente se conoce, el bypass espiritual. Esto obviamente va a distorsionar nuestra práctica imposibilitando que sea efectiva para nosotros. Como verán, en mi opinión es muy importante comprender estas dos cosas. Comprender que lo que creemos se vuelve real para la mente y que el curso se expresa en dos niveles. Que si los confundimos, eso distorsiona nuestra práctica y nos impide utilizar esa escalera ilusoria que nos conduce fuera de la ilusión y que nos lleva a la experiencia de que todo esto es una ilusión y, por ende, nos acerca a despertar. Si este tema te interesa y querés seguir profundizando, te dejo este video y también te invito a revisar la descripción de este video porque vas a encontrar mucha información de utilidad. ¡Pas!